Es un aporte más que se le hace a la institución, a los socios independientes, tener también la posibilidad y el orgullo de que esta institución no solamente es importante en lo futbolístico, sino en lo estructural, porque le da las posibilidades con estas canchas, con todos estos lugares que hemos inaugurado, le da posibilidad a las comunidades para que los chicos y los jóvenes se incorporen y tengan mejores lugares para estrenarse y para todo lo que significa el fútbol. Son avances técnicos que se han traído muchos de Europa, de Estados Unidos, que lo hemos puesto en práctica acá y va a dar el resultado que todos esperamos. Esto era un basural donde estaban los escombros cuando se derribó la tribuna, una de las tribunas del Estadio Libertadores de América, era todo un cúmulo de escombros y después de cuatro o cinco años ver esto, la verdad que son dos cosas totalmente distintas. Vos fijate lo que es el verde, todo el sistema de riego, del material que se ha utilizado, es el único en nuestro país y la verdad que es un motivo de orgullo y la extensión de la pensión también, es un hotel cinco estrellas, donde los chicos del interior van a tener sus instalaciones para poder descansar y hoy es el reflejo de un trabajo muy importante que ha hecho del presidente a todos los que lo estamos acompañando. ¡Gracias!